Mientras Neymar disfruta de sus últimos días de vacaciones en Ibiza y con su grupo de amigos, en la capital francesa no quedaron muy contentos cuando vieron las fotos de su estado físico a días del comienzo de la liga francesa. Luego de perder la final de la Copa América ante Argentina, Neymar se refugió en su familia y empezó sus vacaciones. Brasil, un destino caribeño y ahora Ibiza fueron los lugares elegidos por el 10. Hasta ahí, todo normal. Pero las alarmas se encendieron cuando aparecieron unas fotos que muestran a un Neymar un poco fuera de estado. Las fotos, muchas de ellas publicadas por el mismo jugador en las redes sociales, dejan claro que no estuvo entrenando últimamente. Mientras que su equipo, el PSG, ya comenzó la temporada y perdió una final, Neymar sigue festejando. Este viernes arranca la liga francesa y PSG, como siempre, parte como favorito. La Champions sigue siendo el gran objetivo y a Neymar lo esperan en París para ponerlo a punto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!